En este vídeo vamos a hablar de la repercusión del deporte en el equilibrio intestinal. Muchos de vosotros sabréis la importancia evidentemente de la alimentación y del deporte, de llevar una compensación entre uno y otro, saber cómo alimentarse en función del tipo de deporte que se hace, saber cómo gestionar determinado tipo de alimentos, determinado tipo de ingestas, incluso determinado tipo de calorías, ya no sólo para el rendimiento deportivo, incluso para muchas veces una estética, una estética determinada, en periodos de competición, a nivel de culturismo, de fisiculturismo, runners, es muy importante la alimentación. Pues bien, en referencia a la importancia de la alimentación, y dada también mi experiencia durante estos años con bastantes pacientes, creo que también, por desgracia, habréis podido comprobar momentos a lo mejor en los que no hay estabilidad gastrointestinal, se producen flatulencias, se produce malestar digestivo, después de comer hay una hinchazón abdominal, lo molesto y lo negativo que supone ya no sólo en el momento de la propia ingesta, sino luego en el propio rendimiento del deporte. Esto tiene una explicación. Al final, es evidente que cuando realizamos un deporte de alto nivel, ya sea amateur o ya sea profesional, pero nos gusta hacer un deporte a un nivel y a una intensidad bastante alto, con unas adaptaciones fuertes, eso conlleva a que con la alimentación seamos de la misma manera. Si estamos, por ejemplo, como trabajo con mucha gente del fitness, evidentemente necesitan realizar bastantes comidas al día, a las ha puesto muy de moda también la terapia del ayuno intermitente, que beneficia en gran medida, pero no hablaré de ello en este vídeo, pero realmente para este tipo de personas, o para personas que tengan un desgaste calórico muy elevado y que necesiten compensar todo ese ejercicio físico y toda esa intensidad, hay que realizar muchas ingestas, hay que ser bastante estricto con la alimentación, y eso a la larga supone tanto una sobrecarga a nivel metabólica, a nivel digestiva, por parte de todas esas ingestas, como también una sobrecarga a nivel de ejercicio físico. Una cosa tenemos que tener en cuenta, esto lo habréis oído más veces, evidentemente el hecho de que hagamos deporte a esta intensidad, con esta frecuencia, entrenando 6 días a la semana durante tantos años, hace que el cuerpo tenga un trabajo por exceso, se oxide más rápido y envejezca celularmente un poquito más rápido, y esto es así, lo importante que es saber discernir en la manera de acompañar este proceso biológico que se lleva a cabo con estas situaciones de ejercicio y con estas situaciones de alimentación, un poquito fuera de lo normales. Entonces, estéis de acuerdo conmigo en que evidentemente el hecho de realizar todos estos excesos, supone que el cuerpo de alguna manera se estrese, se estrese tanto a nivel físico y se estrese a nivel metabólico, a nivel digestivo, es decir, se estrese con el ejercicio que realizamos y se estrese también con el tipo de alimentación que llevemos, aunque sea una alimentación de muchísima calidad. Y ojo, no estoy diciendo que esto pase a corto plazo, porque tengo deportistas, que a lo mejor están durante bastante tiempo realizando una rutina, tanto de ejercicio como alimentación, y no tienen absolutamente ningún inconveniente, pero llega el día en el que empiezan a tener esta sintomatología, llega el día en el que dicen, joder, ¿por qué ahora no tengo las mismas digestiones? ¿Por qué ahora no tengo la capacidad de entrenar con el estómago tan vacío como entrenaba antes? ¿Por qué a lo mejor la última ingesta la hacía una hora y media, dos horas antes de entrenar? Antes me encontraba súper bien entrenando y ahora noto como regurgitaciones, noto como que la comida está todavía ahí en el estómago, noto que la digestión se está haciendo más lenta. Perfecto. Esto supone una elevación, como he dicho, del estrés, y el estrés siempre va acompañado de una elevación de cortisol. Con esta elevación de cortisol perdemos integridad proteica de las vellosidades intestinales. ¿Esto qué significa? Y hay un vídeo ya más músculo que habla de ello. Se empieza a dar el síndrome de permeabilidad intestinal. Con este síndrome, al final, no quiero entrar mucho en detalle porque lo podréis ver, lo que empieza a ocurrir es un efecto negativo sobre todo aquello que comemos. Se empieza a dar, sobre todo, una hipersensibilidad alimentaria. ¿Y por parte de qué? Principalmente de la proteína. ¿Por qué de la proteína? Por los antígenos. Los antígenos son unas moléculas que reaccionan con nuestro sistema inmunitario liberando anticuerpos. ¿Esto qué significa? Que realmente hay una conexión, ya por lo que hemos hablado y por lo que acabo de decir, entre intestino y sistema inmune. Si llegamos a ese punto donde se eleva el cortisol, donde perdemos integridad, donde se empieza a dar la permeabilidad intestinal, y donde empieza a existir esa interacción antígeno-anticuerpo por parte de la incorporación de la proteína, vamos a empezar a tener sensación de que ya no tenemos la misma cantidad de hambre, de que a lo mejor ya tomamos proteína y no nos siente igual de bien, de que antes lo que eran 175-200 gramos de pollo, ahora no llegamos a 150. Y aún así, aún llegando, tenemos toda esa sintomatología de la que ya hemos hablado. Por lo tanto, es muy importante saber discernir en qué punto empiezan a existir este tipo de inconvenientes o este tipo de sensaciones de sintomatología y qué debemos de hacer al respecto. Evidentemente, si hay ya una interacción entre la flora intestinal y nuestro sistema inmune con el modelo de dieta que llevamos, y sabemos que esta hipersensibilidad alimentaria está interaccionando, sobre todo con la proteína, uno de los principales factores que tenemos que tener en cuenta para rectificar esta sensación, para rectificar este proceso negativo, es incorporar distintas fuentes proteicas. A distinta fuente proteica, distinto antígeno y ya no va a reaccionar de la misma manera con los anticuerpos. Por lo tanto, muchas veces el cambiar de proteína animal a proteína vegetal, reducir el contenido de proteína, incorporar la proteína mediante otra fuente, aunque sean todas de alto valor biológico, va a conllevar a que todo este proceso empiece a tener una incidencia menor. Va a conllevar a que todo este proceso empiece a derivar en mejores sensaciones gastrointestinales, todas esas sensaciones negativas que teníamos empiecen a mejorar con el paso del tiempo. Por lo tanto, ya atendiendo al título, la repercusión deportiva en el equilibrio intestinal, vemos que el deporte y el tipo de alimentación intervienen en el sistema inmunológico por esa hipersensibilidad alimentaria y por esa permeabilidad intestinal. Muy importante, evidentemente, como todo, cada vez que tengamos una sensación negativa en este sentido, cuanto antes nos demos cuenta y antes nutricionalmente sepamos abordar esta situación, menos agravante vamos a tener y menos negativo va a ser el proceso si lo dejamos que vaya evolucionando. Otro de los factores a tener en cuenta con el equilibrio intestinal es el sistema nervioso. Pasa algo muy parecido. Al final, el cortisol es uno de los principales inconvenientes que va afectando en este sentido. ¿Cómo afecta el sistema nervioso al intestino? Cuando tenemos a nivel intestinal este tipo de patología que estamos viendo en el vídeo, se produce una sobreestimulación del sistema nervioso simpático, todo lo que hace referencia a la adrenalina, la respuesta rápida, noradrenalina, epinefrina... ¿Esto qué significa? Esa sobreestimulación produce una inhibición tanto del sistema nervioso entérico, que es el que hace referencia al intestino, como del parasimpático. El sistema nervioso entérico es el que muchos de vosotros habéis oído, que el intestino es el segundo cerebro del cuerpo. Funciona de manera autónoma, es decir, el sistema nervioso de nuestro complejo intestinal no depende del cerebro. Por lo tanto, entendiendo esto que os estoy diciendo, si se produce una sobreestimulación del sistema nervioso simpático y una inhibición del sistema nervioso entérico, ¿qué va a producir esto? Que seamos incapaz muchas veces de hacer la digestión de los propios alimentos que estemos realizando. Esto, a la práctica, ¿cómo podéis percibirlo? Momentos a lo mejor en los que después de entrenar os tenéis que tomar X calorías. X calorías en forma de hidrato de carbono y en forma de proteína. Os tomáis las cantidades que tenéis estipuladas y realmente veis que no os entra, que no hacéis la digestión. ¿Y qué empieza a suceder? Que se empiezan a acumular sustancias, macronutrientes, se empiezan a acumular sustancias por depósito, por exceso, que a la larga perjudican. Y que eso empieza a entrar en un ciclo constante, donde se empieza también a seguir sobreestimulando ese sistema nervioso simpático y donde no deja regular o equilibrar ese sistema nervioso que empieza a permitir que todo vuelva a establecerse con total normalidad. Por lo tanto, ya tenemos dos conceptos. Sistema inmune y el sistema intestinal. El sistema nervioso y el sistema intestinal. Ambos mediados por la alimentación y por las consecuencias del deporte y del ejercicio físico. Lo voy a decir y es importante, o lo diré ahora, que el 70% de las células inmunitarias se encuentran en la flora intestinal. Por lo tanto, es íntimamente importante que tengamos y que prestemos especial atención a este concepto para que no suceda todo lo que os estoy explicando. Herramientas que se pueden llevar a cabo para todos estos procesos favorecerlos o que no se lleven a cabo. Como ya os he comentado, saber discernir en qué punto tenemos que hacer un parón, en qué punto tenemos que utilizar estrategias, como por ejemplo la del ayuno intermitente, como por ejemplo la de modificar la cantidad de calorías que tiene nuestra dieta para no sobre estimular el sistema nervioso con el inconveniente, como os he comentado. Reducir el número de calorías para no estresar metabólicamente. Reducir la cantidad de proteína para que no se produzca esa hipersensibilidad alimentaria a reacción antígeno-anticuerpo. Y es muy importante esto, que al final carece de importancia, pero es muy importante la diversidad en la alimentación. Ya no os digo de manera constante, evidentemente. Si tenemos un objetivo con, a lo mejor, unos objetivos estéticos para alguna competición, para algunas fotos o para algún proceso deportivo donde tengamos que utilizar alimentos muy escuetos, muy determinados, evidentemente tenemos que hacer frente a esa poca diversidad. Pero en el resto del tiempo hay que darse cuenta de que cuanta más diversidad en la alimentación de alimentos, más diversidad de microorganismos en la flora intestinal y como consecuencia más vamos a favorecer que nuestro propio organismo haga frente a todos esos procesos digestivos. De hecho, os habrá sucedido también muchas veces cuando mantenéis una calidad alimentaria y esto es un dato también que podéis relacionar con todo esto que os estoy hablando, mantenemos una calidad alimentaria durante un periodo de tiempo bastante largo, hacemos dieta, propiamente dicho, luego salimos el fin de semana, hacemos una cheat meal y tenemos esas digestiones pesadas donde tenemos posiblemente malestar gastrointestinal, no dormimos bien, al día siguiente nos levantamos pesados. Es una de las principales consecuencias que tenemos de estar con poca diversidad en la flora intestinal. Por lo tanto, teniendo en consideración la relación entre el deporte, la alimentación, las consecuencias que se están produciendo cuando hay una sobreestimulación, un sobreagotamiento y estas pequeñas cosas que tenemos que tener en cuenta para poner un punto y aparte y rectificarlo en consecuencia, espero que ahora en adelante os podáis fijar y os sirva en vuestra carrera deportiva y en vuestro diario. ¡Gracias! ¡Gracias!